El 24 de septiembre de 1812, Belgrano venció a los realistas a las puertas de Tucumán. La derrota española no solo detuvo el avance de Goyeneche, sino que también tuvo sus consecuencias políticas en el seno de la revolución. El gobierno porteño se había negado rotundamente a la decisión de dar batalla. Según el triunvirato, el norte estaba perdido. Las indicaciones eran claras, repliegues sobre Córdoba para proteger la capital. Sin embargo, Belgrano desobedeció y combatió en Tucumán. Y no solo eso, ganó, demostró que se podía ganar, lo que obviamente dejaba bastante mal parado al gobierno que hace meses daba todo por perdido. Ahora el triunvirato debía lidiar con el descontento de un pueblo que lo tildaba de cobarde y entreguista. La noticia del triunfo cayó en Buenos Aires como una bomba. El 6 de octubre se enteraron de lo ocurrido y esa misma noche comenzaron las intrigas. Tan solo dos días después, la sonada tocó la plaza. Bernardo de Monteagudo era una de las cabezas civiles. José de San Martín, recién llegado de Europa, acompañaba con lo militar. El pueblo convocó un cabildo abierto y las tropas dieron el visto bueno. El cabildo procedió a votar un nuevo triunvirato. Los jefes militares propusieron a Juan José Paso, Antonio Álvarez Jonte y Nicolás Rodríguez Peña. Los tres fueron aceptados por el cuerpo de votantes. La principal medida del segundo triunvirato fue convocar a la asamblea del año 13 para profundizar la revolución y declarar la independencia. La independencia no se declaró, pero sí se decretó la libertad de vientres, eliminar los títulos de nobleza, liberar a los indígenas del tributo, abolir el uso de torturas y poner fin al tráfico de esclavos. En cuanto a lo militar, el triunvirato abandonó la estrategia de repliegue y optó por retomar la ofensiva. Había pasado la hora de esconderse de las tropas del rey y negociar con coronas extranjeras. La revolución debía defenderse. El Frente Norte era la puerta al virreinato del Perú y por lo tanto, reforzarlo fue la prioridad. El cambio de actitud fue radical. El apoyo material destinado al ejército del norte se multiplicó y el gobierno se mantuvo atento a las necesidades del general en jefe. Era momento de dar el toque de gracia, expulsar a los realistas de una vez por todas y una vez asegurado el Alto Perú, atestar el golpe final a la cabeza del virreinato. En Tucumán, Belgrano logró una victoria al estilo Termópilas. Una defensa heroica que puso el freno al avance de un invasor que lo superaba en números y en recursos. El batacazo de Belgrano cambió los ánimos en el ejército patriota. Con el apoyo de la capital y los realistas en retirada, el jefe disfrutaba de tener el viento a su favor, algo que, como vimos, no pasaba muy seguido. Sin embargo, Belgrano nunca fue uno de dormirse en los laureles. Sabía que tenía la ventaja, pero también sabía que las oportunidades no duran para siempre. A la vez tenía que sopesar el hecho de que su ejército seguía carente de elementos clave como lo eran la disciplina, el armamento y la instrucción. El jefe tenía en claro que las tropas no estaban a la altura de las circunstancias. Sabía que tanto la suerte como los errores del enemigo habían jugado un papel importantísimo en el campo de las carreras. Ahora le tocaba eliminar los desperfectos de su maquinaria bélica para que el próximo encuentro no dependa de factores externos. Entre otras cosas, Belgrano sentó las bases para el reclutamiento y la instrucción de nuevos efectivos. Mañanas y tardes había ejercicios doctrinales y los domingos ejercicios generales. Además, estableció un cuerpo cívico de artesanos locales para encargarse de los pertrechos. También una maestranza con los mejores herreros y carpinteros de la ciudad. Se remontaron los cañones, se construyeron lanzas y se confeccionaron uniformes. Incluso, gracias al renovado apoyo del triunvirato, llegaron refuerzos de la capital. El más destacado de estos refuerzos era el Regimiento Número Uno, también llamado Regimiento de Patricios, con el que Belgrano tenía una historia personal bastante complicada. Pero eso no importó, Belgrano movía todos los hilos. Por la mañana se tomaba el tiempo para presenciar las prácticas, metiéndose entre las filas de infantería para hacer correcciones a la técnica de las tropas. Por las tardes supervisaba la maestranza con especial atención al crecimiento de su arsenal. Y por las noches abría los bailes de las familias notables con precisos pasos de minué. Belgrano estaba en todo. Cuidaba el trato con el pueblo y con las elites. El ánimo de las tropas, pero también el de los oficiales. En una oportunidad, el jefe notó que la llegada al cuartel de la columna de Díaz Vélez iba a coincidir con la fecha de la procesión de la Virgen de la Merced. Vestividad que solía celebrarse el 24 de septiembre, pero como ese día fue la batalla, se había postergado para el mes siguiente. En el norte, la religión era un tema sensible. Siendo una zona predominantemente conservadora, Castelli había ofendido a mucha gente con su actitud hostil hacia la iglesia. Belgrano se aseguró de corregir este mal, disponiendo a los de Díaz Vélez que se sumasen a la procesión del 24. Así como llegaban, a caballo, llenos de sudor y polvo. ¿Por qué? El jefe estaba montando un espectáculo para la gente. Y son estos detalles los que hacen de Belgrano un militar excepcional. A pesar de tener una instrucción improvisada, comenzando su carrera apenas en las invasiones inglesas, su capacidad para liderar era indiscutible. La guerra requería mucho del pueblo. La modalidad bélica de todas las guerras de independencia era la del pueblo en armas, que, en pocas palabras, significa que la guerra requiere de la movilización total por parte de la población para su funcionamiento efectivo. No solo para abastecer de provisiones a los ejércitos que salían de la capital sin líneas de abastecimiento, sino también para la confección del armamento y pertrechaje. Los hombres se unían a las filas, y las mujeres, cuando no los acompañaban, ocupaban su lugar en la producción de una economía de guerra que todo lo abarcaba. Por eso era importante mantener la moral, animar el patriotismo de sus soldados, del pueblo y de las élites. Belgrano necesitaba la completa devoción de los ciudadanos tucumanos para el funcionamiento de su maquinaria bélica, y de a poco la iba consiguiendo. El problema más grande que Belgrano tuvo que resolver antes de seguir la marcha fue la pica entre los oficiales. Hay varios personajes que revisar, pero Dorrego, picante como siempre, está directamente conectado con todos los quilombos. Así que empiezo y termino por él. Manuel Dorrego era un porteño joven, corajudo y con pocas pulgas. También era temperamental, un poco terco, burlón e impetuoso hasta el hartazgo. A la vez era una mente brillante. Deslumbraba en el ámbito político y en lo militar. Sabía caudillar a las tropas y tenía una capacidad resolutiva bajo presión, sin igual. Todos lo sabían. Dorrego tenía un don para la guerra. Pero Belgrano no era ningún boludo. Sabía perfectamente que el espíritu anárquico del joven podría traerle problemas a futuro. Pero también tenía en claro que no podría detener a los realistas si se privaba de oficiales como él. Belgrano decidió quedarse con Dorrego, pero tenerlo cerca. Intentó apadrinarlo, sacarle las mañas. Sabía de lo que era capaz su coronel. Solo era cuestión de controlar el mal genio. Y la apuesta rindió frutos. Como vimos, Dorrego fue la pieza clave de la victoria del 24. Su carácter impetuoso y repentista le devolvió una cabeza de mando a un ejército en desbandada. Aún cuando no tenía órdenes de acción. En pocas palabras, Dorrego había salvado la batalla. Sin embargo, todo cambiaría en las horas después del combate. En el campo de las carreras, Dorrego había observado a la caballería huir despavorida al más mínimo contacto con el enemigo. Tras la batalla, en el cuartel hizo saber a los gritos su descontento. Entre otros, se cruzó con Hollenberg y con Valcarce. La bronca entre los oficiales no tardó en extenderse entre las filas. Con el pasar de los días, la división entre los cuerpos de infantería y los de caballería se hizo preocupante. Belgrano, rapidito para identificar problemas, envió a Dorrego en la persecución con Díaz Vélez para sacárselo de encima. Fue una buena decisión, pero era una solución temporal. Al cabo de unas semanas, Dorrego volvió con los mismos ánimos que se había ido. Seguía hablando de la batalla, seguía culpando a la caballería y seguía incitando a las tropas a la lucha entre facciones. Belgrano tenía que hacer algo y rápido. Lo primero que hizo fue poner a Dorrego al mando del batallón de cazadores. De esta manera, quitaba fuerza la alianza que se había forjado en la infantería entre la reserva de Dorrego y los cazadores de Forrest. Pero también se ocupó del otro lado y recortó de lo lindo. A Hollenberg, que se había ganado el apodo Varón 50 Palos por los crueles castigos que aplicaba, lo despachó para la capital. A José Moldes, otro duro disciplinario, también lo alejó de su cargo. Ambos oficiales, Hollenberg y Moldes, eran confidentes cercanos y buenos consejeros del jefe. Pero Belgrano supo hacerlos a un lado por el bienestar general. Por otro lado, Balcarce, que era de los más apuntados por Dorrego, vio hacia dónde soplaban los aires y decidió bajarse por cuenta propia. Afortunadamente para él, los vecinos de Tucumán lo sacaron del aprieto nombrando los representantes de la ciudad en la asamblea general. Y este es un detalle importante. No debemos olvidar que casi toda la caballería patriota era tucumana. El enojo de Dorrego con los jinetes era un insulto para los locales. Dorrego estaba enfrentando a la infantería, el cuerpo más numeroso del ejército, con el resto de Tucumán. La gente que abastecía el ejército, cuyos hermanos e hijos habían cabalgado, para bien o para mal, en la victoria. Y más alboroto se armó cuando, una tarde de noviembre, Dorrego irrumpió con una partida de soldados en una casa de juegos. Sin pretexto alguno, el coronel levantó a la fuerza a todos los presentes y los obligó a sumarse a su unidad. Belgrano se enteró al día siguiente. De inmediato ordenó la liberación de los detenidos. Y al presentarse Dorrego frente a él, exclama unas palabras que describen perfectamente los pesares del jefe. ¿Es posible que después de haber privado al ejército de los servicios del varón y de moldes, quieran también indisponerme con el vecindario? Pero Dorrego se negaba a hacer las paces. El cabecilla reemplazó la alianza con Forrest por una nueva. El cuerpo de artillería, ahora libre de austríacos, se convirtió en el compinche ideal para los cazadores. Para presentar la alianza, Dorrego organizó un baile costeado por los oficiales de ambos cuerpos. Los soldados solían aprovechar los días francos para asistir a este tipo de eventos. Pero el baile de los aliados superó a todos los anteriores. El problema fue cuando, unos días después, los decididos de Tucumán osaron organizar un baile aún más lujoso. Los jinetes mantuvieron las apariencias extendiéndoles una invitación. Pero todos sabían que estaban rivalizando con los de Dorrego. Imagínense cómo se lo tomó nuestro porteño temperamental. La alianza de cazadores y artilleros discutió sobre el baile durante toda la semana. Algunos tomaban el evento como una ofensa, otros como una ofrenda de paz. Y nadie sabía si iban a prestar asistencia. Llegado el día del baile, Dorrego no había tomado una decisión. Recién a las 10 de la noche, muy tarde para los protocolos de la época, el cabecilla dio el visto bueno. Los cuerpos aliados se presentaron en el evento a eso de las 10 y media de la noche. Al llegar se encontraron con que la fiesta había sido todo un éxito. La entrada estaba abarrotada de tanta gente. Nadie puso atención a la deslumbrante columna. Con algunos empujones, Dorrego logró entrar. Una vez en el salón, exclamó a los gritos que los suyos habían llegado y que todos debían dar lugar para que sus hombres ingresen. La gente estaba en la suya. Nadie le dio bola. Y como nadie se acercó a hacerle los honores de recepción, Dorrego se dio por ofendido y tocó retirada. El resto de los suyos no entendía qué estaba pasando. Sin haber ni entrado, ya estaban siendo echados a los empujones por su jefe. Una vez afuera, se reunieron en la esquina. Se plantearon varias alternativas. Desde deshacer el baile a mano armada, hasta tirar en medio del festejo un cadáver que estaban velando a unas cuadras. Sin embargo, a pesar de las ideas absurdas, el grupo resolvió volver al cuartel y ahorrarse los problemas. ¿Por qué? Porque Belgrano estaba un paso adelante de toda la situación. Sabiendo que Dorrego iba a buscar conflictos en el baile, el jefe se encargó de asistir al evento de principio a fin, recibiendo a los primeros invitados y despidiendo a los últimos. Con esta jugada ponía en jaque cualquier intento de insubordinación. Desarmar el baile de los decididos era una rivalidad entre cuerpos. Pero desarmarlo con Belgrano adentro era básicamente un motín. Dorrego sabía que una cosa así lo dejaba entre el destierro y la pena de muerte. Los pleitos entre oficiales tenían un límite. Y Belgrano, genio de las sutilezas, lo dejó en claro asistiendo a la fiesta. A partir de los bailes la cosa se tranquilizó un poco. Tanto las mejoras en el armamento como la llegada de refuerzos ayudaron a distraer a las tropas y levantar la moral. Dorrego le bajó un cambio a la pica y de a poco los cuerpos retomaron el contacto. La tormenta había pasado. Pero lejos de ser un grupo unido dispuesto a dar la vida por el otro, el ejército del norte seguía siendo heterogéneo y faccioso. Belgrano aún tenía mucho trabajo por delante. Para principios de 1813 Belgrano ya se sentía satisfecho con el estado de sus tropas. Todavía tenían mucho que mejorar. Pero el jefe sabía que la ventaja que había conseguido en Tucumán no duraría para siempre. Era cuestión de tiempo para que Tristán se recuperara de la sorpresa y volviera a la ofensiva. Además, y no es un dato menor, la temporada de lluvias en esta región del noroeste se extendía entre los meses de octubre y mayo. Durante estos meses las lluvias no cesan. Los ríos crecen y los caminos se inundan. En resumen, el transporte de armamento se torna realmente complicado. Tristán esperaba que Belgrano realice su marcha a mediados de mayo, en la época en la que las aguas daban lugar a los cielos despejados. Sin embargo, el porteño tomó otra decisión inteligentísima, adelantando la partida unos cuatro meses. Los pasos estarían intransitables y la marcha sería un infierno logístico para todos los involucrados. Pero, a cambio, Belgrano se ganaba la oportunidad de agarrar a Tristán totalmente por sorpresa. El derrotero comenzó en los primeros días de enero. Como precaución, la marcha se hizo a paso lento. Belgrano no quería fatigar a las tropas y las mulas disponibles estaban flacas y sin errar. A decir verdad, el jefe tampoco estaba en el mejor estado. Con 42 años, Don Manuel acarreaba las dolencias de varias enfermedades, entre ellas la malaria y el reumatismo crónico. Belgrano se pasó todo el camino encerrado en su carruaje. No tenía fuerza ni para montar. Vivía postrado, vomitando sangre a cada rato. Por momentos le costaba el habla y por momentos no podía mantenerse en pie. Y sin embargo, nunca se planteó pedir un reemplazo. Luchó contra su cuerpo sin dejar de prestar atención al ejército. Leía cada notificación y supervisaba cada movimiento. Y no solo eso. En los ratos libres, especialmente de noche cuando no podía dormir, el jefe juntaba fuerzas para transcribir al español el discurso de despedida de George Washington, a quien admiraba. Esta era la segunda vez que emprendía la tarea. La primera versión, comenzada años atrás, se había perdido en Tacuarí. Recordarán que Belgrano mandó a quemar todos los documentos del cuartel general cuando se enteró que lo tenían rodeado. La primera traducción estaba entre estos documentos. El 13 de febrero, el ejército del norte se encontraba a orillas del río Pasaje. Allí prestó un juramento de lealtad, tanto a la asamblea general que había comenzado a sesionar algunos días antes, como a la bandera albiceleste, cuyo padre era nuestro jefe belgrano. Como siempre, don Manuel supo utilizar la ocasión a su favor. No solo ofició la ceremonia en pleno día, alentando el patriotismo de las tropas desplegadas, sino que se rebautizó el río Pasaje a río Juramento. La asamblea hizo especial énfasis en que la bandera solo podía ser utilizada para el ejército, no para el estado, pero era un paso en la dirección correcta. Belgrano estaba formando un sentido de pertenencia, una identidad común, que incluye en ella tanto al bajeño del litoral como al arribeño de Tarija. Juntos tenían la fuerza para derrotar hasta el último español del continente. Las condiciones de la marcha eran pésimas, aún con la mejora en los pertrechos. Los soldados prácticamente vivían bajo el agua, era imposible mantenerse seco. Sin embargo, las tropas no cayeron en el desaliento. El ejército marchó a la ofensiva con la mente fija en el objetivo. Y, mientras tanto, el objetivo ni enterado. Tristán seguía calculando un cruce otonial. Engrosaba sus tropas con refuerzos y preparaba las fortificaciones para una eventual defensa. Pero ningún recaudo contra el peligro inminente. Solo una pequeña guardia acuartelada en el fuerte Cobos encargada de vigilar el camino real. Esa pequeña guardia fue la primera en enterarse de la presencia patriota. El día 14 se toparon con una adelantada que comandaba el mayor general Díaz Vélez. El patriota los batió en cuestión de horas y el fuerte quedó en sus manos. Pero los realistas lograron escapar con algunos prisioneros. Esa misma tarde informaron a su jefe de lo ocurrido. Tristán tardó en reconocerlo. Pero el testimonio de los prisioneros lo terminó de convencer. Díaz Vélez no comandaba una patrulla solitaria, sino la vanguardia de un ejército mayor. Su verdugo belgrano estaba en Salta. Ahora le tocaba a él defender una ciudad. Y a su contrincante, tomarla. Tristán dio la orden y las tropas se colocaron en las posiciones fortificadas que habían establecido. No olvidemos que Tristán había tenido tres meses más que su contrincante para preparar la defensa de la plaza. La estrategia realista estaba bien pensada y mejor ejecutada. El ejército se plantó en la entrada del portezuelo, al otro lado de las sierras que debía cruzar Belgrano. Esta jugada obligaba a los patriotas a lanzar su ofensiva en una posición muy comprometida. La altura en contra les quitaba cobertura. Y el angosto paso de la quebrada complicaba la movilidad. En resumen, la entrada del portezuelo era un punto inexpugnable. El ejército patriota arribó a la quebrada el día 18. Belgrano envió a Díaz Vélez para medirse con la defensa, pero dejó al resto del grupo retrasado unos kilómetros. El jefe supo a simple vista que la defensa de Tristán era impasable. Si quería tomar la ciudad necesitaba una alternativa. Afortunadamente, esa misma noche regresó al cuartel Apolinario Sarabia, un capitán del ejército patriota que había pasado los últimos días espiando a los realistas en la ciudad. Apolinario Sarabia era natural de Salta y conocía muy bien la región. Sabiendo del aprieto en que se encontraban, Sarabia indicó a Belgrano un camino ignoto. Existía una senda en mal estado que pasaba por la quebrada de Chachapoyas y desembocaba en la finca de su padre. Era un paso difícil, pero no imposible. Y, si lograban superarlo, los patriotas podrían atacar la ciudad desde el norte, moviendo el campo de batalla a espaldas de la defensa y dando a Tristán una cucharada de su propia medicina, el ataque a contrafrente. Belgrano no tardó en decidirse. El camino a la ciudad se haría por Chachapoyas. El ejército patriota emprendió la marcha la tarde del 18, aprovechando que la lluvia disimulaba sus acciones. Como esperado, el terreno áspero dio pelea, pero el día 19, al amanecer, los cuerpos arribaron a la finca. Tristán, como de costumbre, se enteró tarde de la movilización. Cuando le informaron que los patriotas ya estaban concentrando sus fuerzas al norte, el jefe exclamó con frustración. ¡Ni que fueran pájaros! Una vez repuesto de la sorpresa, corrió la defensa al campo de la tablada. Los realistas contaban con 3.400 hombres, 500 de los cuales formaban la caballería. Todos se colocaron mirando al norte, con los jinetes como platos fuertes sobre la izquierda. La infantería se colocó en el centro con la artillería por delante y la reserva detrás. Y por último, como precaución, una columna de 200 infantes trepó el Cerro San Bernardo. Como ven, la formación defensiva que trazó Tristán, aunque improvisada, se ve bastante bien. Las alas están protegidas y el centro parece sólido. Incluso tomó en cuenta los accidentes del terreno sobre los flancos. En la derecha, protegiendo la altura. Y en la izquierda, desplegando la caballería. Este zanjón inundado me molesta un poco, pero teniendo en cuenta las circunstancias, no está nada mal. Ahora veamos qué cocinaban los patriotas. La formación de Belgrano no distaba mucho de lo que había utilizado en Tucumán. La gran diferencia eran los números. Ahora fuerte de 3.700 hombres, el jefe agregó dos columnas de infantería y reforzó la reserva. Colocó los infantes en el centro, con los cañones otra vez entre los claros. Torrego al mando de los cazadores. Superí con los pardos y morenos. Forest con una mitad del regimiento número 6 y Benito Álvarez con la otra. En su sala se colocaron los dragones de caballería. Cornelio Zelaya en la derecha y Antonio Rodríguez en la izquierda. Por detrás de la primera línea se encontraba una reserva con las tres armas. Gregorio Pedriel, a quien conocemos del paraguari, mandaba la infantería. Benito Martínez, la artillería. Y Diego Balcarce, hermano de Ramón, el que se quedó en Tucumán, la caballería. Belgrano se colocaría junto a ellos, ya sea en su carruaje o montado a caballo. Si los vómitos y los sudores no paraban, el jefe no podría comandar. Por eso eligió a dos oficiales, Díaz Vélez y Martín Rodríguez, como líderes de la ofensiva. El primero de la mitad derecha y el segundo de la mitad izquierda. La formación de salta era la misma que la de Tucumán, pero recargada. Más hombres, más cañones y más líderes en el campo. Seguía pendiente el temita de la distribución de los cañones, pero las mejoras eran radicales. El ejército patriota arribó a la estancia de Sarabia en la madrugada del viernes 19 de febrero. La idea era presentarse a dar batalla esa misma tarde, pero tras evaluar la tormenta, el jefe tomó la precaución de suspender el ataque. Según Belgrano, el campo no estaba apto para operaciones militares. Recién al día siguiente, el cielo amaneció despejado. La mejora del tiempo permitió que las tropas se secaran y alistaran sus armas. La tormenta de agua parecía haber terminado. La de sangre estaba por comenzar. Belgrano por su parte amaneció tan enfermo como los días anteriores. Con vómitos, sangre, dolores musculares y toda la bola. Sin embargo, y esto ya es un tema recurrente, el jefe se armó de fuerzas que a esta altura ya no sé ni de dónde saca y se presentó montado a caballo frente a las tropas. A eso del mediodía, los patriotas iniciaron el avance. El despliegue se hizo con tanta calma que parecía un ejercicio doctrinal. Aun cuando los realistas abrieron fuego de cañón, las columnas no se inmutaron. Acá se nota como los meses de entrenamiento comienzan a surgir efecto. De todas maneras, y para fortuna de Belgrano, Tristán tenía el mismo problemita que él con la distribución de los cañones. Los proyectiles caían dispersos desperdiciando toda la potencia. Sí, causaban bajas, pero no las suficientes como para detener una amenaza. Los patriotas avanzaron bajo fuego hasta llegar a una legua y media del enemigo. Allí, el cañoneo se hizo mutuo y los mosquetes, a pesar de no estar a tiro, acompañaron. A decir verdad, el fuego que podía ofrecer la infantería en ese momento era mucho ruido y pocas nueces. En esa época, y a falta de conocimiento de los principios básicos de la aerodinámica, los mosquetes eran diseñados con el animaliza y las balas redondeadas. El alcance efectivo estimado para estas armas es de unos 80 a 50 metros. Pasando ese límite, los tiros son más cuestión de suerte que de puntería. Resalto este hecho porque fue mala suerte y no imprudencia lo que le ocurrió a Díaz Vélez. El oficial cabalgaba en la primera línea para alentar a las tropas cuando un balazo le alcanzó el muslo, tensándole el cuerpo con el impacto. Intentó disimular la herida y seguir peleando, pero Belgrano, que supervisaba todo montado en la retaguardia, ordenó que lo retiren del campo. En su reemplazo sería Dorrego, el encargado de coordinar la banda. El fuego a distancia, aunque impreciso, puede tornarse peligroso con el pasar de los minutos. Sobre todo para el atacante. Las bajas en la primera línea comienzan a acumularse, y perder muchos hombres antes del choque inicial nunca es un buen augurio. Belgrano tenía que lanzar una ofensiva y rápido. Tras evaluar las posibilidades, el jefe trazó un movimiento simultáneo utilizando las dos bandas. Por la izquierda destacó una sección de reserva para tomar el Cerro San Bernardo. La caballería de Rodríguez intentó acompañar, pero la falta de explanadas para maniobrar impedía cualquier apoyo. Los jinetes quedaron en las faldas del Cerro mirando cómo la reserva de Patricios trepaba sin cobertura. Arriba los esperaban hombres del Batallón Real Lima, que para entonces ya se encontraban bien acantonados contra las piedras y los desfiladeros. Los patriotas lucharon con bravura, pero nada pudieron hacer contra la lluvia de proyectiles que caían desde la altura. Mientras tanto, en la otra banda, la situación también estaba complicada. Caído Díaz Vélez, Belgrano ordenó a Dorrego que avance sobre el enemigo. Este ataque se dio en simultáneo con el despliegue opuesto. Como dije antes, los 500 jinetes comandados por el Marqués de Xavi eran el plato fuerte de la estrategia de Tristán. El choque entre Dorrego y el Marqués fue salvaje. Obviamente los realistas montados a caballo corrían con ventaja, y se notó, los cazadores aguantaban a duras penas, y el batallón de castas estaba casi en desbandada. Solo con la llegada de Zelaya y sus dragones montados, se pudo frenar el retroceso. La carga de Zelaya fue tan violenta que los jinetes de las últimas filas, viendo lo que se les venía, se dieron en retirada antes siquiera de chocar con el enemigo. Tanto Dorrego como Supería aprovecharon el momento para regrupar sus batallones, y Belgrano se acercó a ellos para ofrecer un poco de orden en el caos de la banda. Había que aprovechar la ventana de oportunidad. Tristán ya había jugado su mejor carta, y la infantería aún no había llegado para secundarla. Belgrano ordenó a Dorrego que movilice las tropas. En sus palabras, avance usted y llévese por delante al enemigo. Dorrego hizo lo propio con el apoyo de los jinetes montados y de la poca artillería que había con él. El ataque tuvo tal vigor que no solo recuperó el terreno perdido, sino que también puso en retirada a toda el ala izquierda, incluyendo a soldados que todavía no habían ni entrado en el combate. Todos, patriotas y realistas, se dirigieron a la ciudad. Los perseguidos en el desorden de la desbandada. Los perseguidores ordenados con la obediencia que solo Belgrano sabía inspirar. Nótese la similitud con la batalla de Tucumán. El atacante arrasa con el ala izquierda, la derecha aguanta y los defensores buscan reagruparse en la ciudad. ¿Cuál es la diferencia? Que las tropas de Belgrano tuvieron la disciplina que las de Tristán no. La banda patriota avanzó en orden y lista para otro enfrentamiento. Los oficiales contuvieron a las tropas y la artillería acompañó el ritmo de la infantería. Belgrano envió dos cañones para acompañar un posible asedio. A todo esto, Tristán estaba en el centro viendo cómo se desmoronaba la mitad de su ejército. Rápidamente ordenó a los dos batallones de reserva que ocuparan la brecha. Pero el reemplazante fue más vergonzoso que el reemplazado. Duró poco la firmeza de estos batallones. Y antes de la tercera descarga, muchos estaban corriendo por sus vidas. Ahora Tristán quedaba aislado en el centro. Recordemos que un zanjón inundado bastante profundo separaba a la izquierda del resto del campo. El núcleo quedó atrapado entre la espada y la pared. Y la espada tenía el nombre triple de Forest, Dorrego y Superí. Los tres batallones avanzaron a la par y obligaron al enemigo a cantar retirada. Tristán retornó a la ciudad dejando en el campo a cientos de muertos, decenas de heridos y casi todo el parqué de artillería. Con toda la línea enemiga rota, Belgrano marchó en persona al frente de la reserva y un par de cañones para liquidar a la defensa que quedaba sobre el cerro. El combate fue parejo y ninguno de los bandos parecía ceder. Pero al ver que no quedaban de los suyos en el campo, los realistas se desbandaron hacia las serranías del este. En el apuro, muchos murieron rodando por las barrancas o cayendo por los desfiladeros. Con esta última retirada, el campo quedaba completamente en manos patriotas. Ahora la batalla continuaba en la ciudad. Al igual que Belgrano, Tristán había anticipado el segundo round en la Plaza Mayor. Tomó los recaudos necesarios levantando empalizadas en las cuadras más cercanas y resguardando algunos cañones para la ocasión. Y obviamente se ocupó de avisar a las tropas que la retirada se hacía en dirección a la ciudad a fin de combatir un segundo asalto. Tristán buscaba dar vuelta el partido en el alargue. Solo era cuestión de estirar el asedio y pedir refuerzos a su primo. Si Goyeneche marchaba al rescate, los patriotas se verían obligados a romper el cerco y replegarse hacia el sur. El nuevo juego de Tristán era la espera y el aguante. Belgrano se acercó a la ciudad pero mantuvo su distancia para evitar emboscadas. Sabía que Tristán iba a dar pelea y que un asedio prolongado lo ponía en desventaja. Era mejor eliminar la resistencia ahora con el envión de la batalla y olvidarse de una vez por todas del ejército real. En su cuartel improvisado, el jefe coordinó el despliegue hacia la ciudad. Envió cañones y organizó el avance por la grilla. El asalto debía darse cuanto antes. Belgrano sabía que las primeras horas de un asedio eran las más importantes. Pero lo que no sabía es que en la plaza del otro lado de las barricadas, la batalla se estaba ganando sola y el asedio se desarmaba antes de empezar. Como mencioné, la mayoría de los realistas se dirigieron hacia Salta. Esas eran las órdenes de Tristán. Órdenes que fueron cumplidas hasta cierto punto. Las tropas se replegaron a la ciudad, pero no se colocaron en las posiciones establecidas, sino que se desbandaron para buscar refugio a lo largo de toda la plaza. Al parecer, los defensores estaban aterrados. Muchos se escondieron en las iglesias entre las mujeres y los niños. Pero también hubo quienes se infiltraron en casas particulares, especialmente casas de patriotas y edificios públicos. Cualquier lugar era refugio, menos la defensa en la trinchera. ¿Cuál es el porqué de todo este terror? Los patriotas habían ganado la fama de sanguinarios en la primera expedición. Y los jefes de la corona utilizaron esos desmanes para fomentar el odio contra los insurgentes. Se ve que la propaganda política les cayó en contra porque ahora siete octavos de las tropas estaba en completa desobediencia. Son muchas las historias de estos momentos en la Plaza Mayor. Es sabido el relato de Doña Pascuala Balbás, porteña fiel a la corona que se refugiaba en la iglesia. Al ver a los soldados en estado de shock, escondidos entre la gente, Pascuala decidió subirse a una tarima para animarlos a luchar. El discurso de la Doña comenzó siendo uno de aliento muy emotivo, pero a falta de respuesta terminó en insultos y acusaciones. Los soldados avergonzados se mantenían en silencio con la cabeza agacha. Pascuala debía ser temible, pero nadie se quería enfrentar a los salvajes insurgentes. Otro que alentó a sus compañeros para continuar la pelea fue Venancio Benavides, un ex oficial del mando patriota, héroe de la toma de Mercedes que se había pasado de bando por problemas de cuartel. Venancio sabía lo que le esperaba un traidor si caía prisionero. Para él, la batalla era victoria o muerte. Y al ver que nadie apoyaba sus alientos, el capitán optó por la muerte. El general Paz describe el hecho. Benavides se colocó a propósito en el medio de una calle donde el fuego era muy vivo hasta que una bala le atravesó la cabeza. Volviendo al asedio, Belgrano realizaba los últimos preparativos desde el cuartel general. Los patriotas se preparan para el golpe final. A esta altura, solo las barricadas los separan del enemigo y los cañones ya estaban en posición para volarlas a pedazos. Sin embargo, fue en ese momento que el jefe recibió una notificación del frente. Al parecer, un parlamentario realista lo esperaba para conferenciar. Se trataba del coronel de la era y venía a solicitar la capitulación. Ahora sí, la batalla de Salta había terminado. Y la victoria fue total. Como nunca antes, todo el ejército real cayó en poder de los patriotas. Desde su general hasta el último tambor. La victoria dio a los patriotas una ventaja tremenda frente a la campaña que se asomaba contra Goyeneche. Sin embargo, Belgrano desperdició gran parte de esa ventaja firmando la liberación de absolutamente todos los prisioneros con la condición de que juraran no volver a levantar armas frente a las provincias unidas. Obviamente, pocos hombres valoraban su palabra como Belgrano y la gran mayoría se incorporó al ejército de Goyeneche apenas tuvo la oportunidad. De todas maneras, el arzobispo de Charcas se encargó de eximirlos formalmente declarando herejes a los insurrectos y por lo tanto, nulo el juramento. El general Tristán, su amigo de Salamanca, fue de los pocos en cumplir. La capitulación que eligió Belgrano fue muy criticada en Buenos Aires. La campaña del norte perdió la oportunidad de eliminar casi 3.000 hombres del tablero de un solo saque, tomar los prisioneros y alejarlos del combate hasta finalizada la guerra. Y la verdad que en ese punto tenían razón. Sin embargo, a veces me da la sensación de que Belgrano no está actuando ni escribiendo para que lo entiendan sus coetaños, sino para los que vienen después, para las generaciones que van a seguir su camino. Por eso no le importa sacrificarse en Paraguay cuando la batalla es imposible o desobedecer a la capital cuando la valentía de la población excede la de sus líderes. Belgrano escribe con la retórica de un hombre que sabe que el ojo de la historia está puesto en sus palabras. No por lo excepcional de su persona, sino por lo fundamental de su causa. Con el declive del imperio español, la independencia americana era inevitable. Pero la forma que tomaría esa independencia sería dictada por el precedente que marcaran hombres como él. Y en eso estaba enfocado nuestro jefe, en marcar un precedente. Sabía que inevitablemente sus palabras terminarían en los libros de historia. Su persona sería usada como ejemplo. Y él tenía la responsabilidad de que ese ejemplo sea uno de unión y reconciliación, no de venganza entre hermanos por la codicia de extranjeros. Belgrano estaba predicando con acciones lo que el Martín Fierro nos enseñaría casi 60 años después. Al respecto de sus detractores, el jefe le dijo a su amigo Chiclana Siempre se divierten los que están lejos de las balas y no ven la sangre de sus hermanos ni oyen los clamores de los infelices heridos. También son esos los más a propósito para criticar las determinaciones de los jefes. Por fortuna dan conmigo, que me río de todo y que hago lo que me dictan la razón, la justicia y la prudencia. Y no busco glorias, sino la unión de los americanos y la prosperidad de la patria. No somos una productora, somos dos amigos haciendo esto a pulmón. Si te gustaron los videos, para que podamos hacer entregas semanales. También podés suscribirte y poner me gusta. ¿O likear? Sí, o no, dale like. Sí.